hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo mclaren porque mclaren ya encontró un auspiciador en los batidos de chocolate y bueno la marca husky desembarca la fórmula 1 y hice y se verás y su logo estarán los alerones traseros o en los spoilers como quieran decirle del nuevo mcl 34 mclaren y bueno y ya sigue sumando patrocinadores mclaren a su nuevo automóvil como sabemos la marca de la marca de cervezas de estrella galicia va a auspiciar al equipo de walking después de la del fichaje del español carlos sainz júnior y ahora suman otra marca de bebidas aunque ésta es distinta y se trata de un fabricante batido de chocolate llamada es una marca sueca llamada husky y bueno y esta marca está especializada en bebidas de chocolate tanto fría como caliente y bueno y se va a ver en él y se va a ver visible en en el spoiler trasero del nuevo mcl 34 mclaren y también en los trajes anti flama de los pilotos carlos sainz júnior y lando norris y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau